Saca la pelota el Colorado Romero. ¿Crees cambio ya? A ver, ¿Amarilla quién? A Paya, porque está medio insolente. Paya, ¿qué pasó? Es de los más protestones, Paya. ¿Qué sé? ¿Se tomó algún sangre de boya arriba de los radioles? Me ha atacado la cabeza. Amarilla para el entrenador del equipo de Fénix. Sí, está buscando un asado. Disculpa, Marado, discúlpame, arranca Villar, Villar con la pelota para que el costado de posición de puntero izquierdo vino al medio. ¡Gol! ¡Gol, y gol, y gol, y gol, y gol, y gol, y gol! ¡Gol de Cerro Largo! El Chiqui Villar recibió la pelota larga por izquierda. Arrancó a correr por el sector izquierdo cuando salía la gente de Fénix al entrar del área mayor. Puntió la pelota con el botín derecho y a los 25 minutos y medio del primer tiempo con el primer tanto para Azul y Blanco Villar, 1-0. Cuando lo buscaba por derecha el equipo, fundamentalmente, allí estaba hace rato haciéndose el tonto, haciéndose el sonso, el Chiqui Villar con la camiseta número 9. Franco que jugaba por el medio, bueno, en esta le quedó larga allí, corrió y cuando tuvo al golero que le salía desesperado, ¿no? Remató y marcó para poner a Cerro Largo 1-0 arriba en el marcador en un partido que en 25 minutos no había tenido incidencia. Prácticamente ninguno de los dos habían pisado el área. Lo hizo Villar y anotó.